Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. En la comunicación de noticias nos acompañamos Jorge Rodríguez y Diana Falcón. Atención porque ayer la Comisión de Constitución del Parlamento aprobó con 18 votos a favor y 4 en contra este predictamen de delegación de facultades al Ejecutivo en donde se contempla, entre otros temas, la modificatoria al Código Penal que pretende criminalizar algunos temas muy relacionados con el trabajo de los periodistas. Al respecto, vamos a conversar con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Zuliana, buen día. Buenos días, Zuliana. Muy buenos días, Diana. Jorge, un gusto estar en contacto. Zuliana, si bien es cierto, ayer el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tálola, hizo un pronunciamiento frente a medios de comunicación y dijo que no, que desde su gabinete se va a respetar el trabajo de los periodistas, pero esta es una demanda que viene del Ejecutivo. ¿Qué lectura hace usted de la declaración y lo que dice el documento que se ha enviado al Congreso de la República? Bueno, una vez más constatamos de que no hay relación entre lo que se declara y se hace, ¿no? Para nosotros el pedido de facultades legislativas en un extremo que, y lo decimos con claridad, criminalizaría la actividad periodística, no se condice con ese respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que anunciaba ayer el señor Otaro. Él decía, bueno, con esto ya queda zanjada la discusión, ya queda zanjada esta preocupación legítima, pero para nosotros no queda gremialmente zanjada la discusión porque el pedido de facultades legislativas en ese extremo de modificatoria al Código Penal sigue ahí, ¿no? La Comisión de Constitución y Reglamento ha intentado maquillarlo, ponerle lo que ellos han denominado un candado, diciendo que sí otorgarán las facultades porque lo ven pertinente siempre y cuando se respete la libertad de expresión. Pero no tiene sentido, Diana, Jorge, dar facultades cuando en la exposición de motivos se está diciendo que es para sancionar aquellos comunicadores que a través de medios de comunicación han incitado a disturbios o a violencia, ¿no? La única forma de zanjar el tema es retirando en este extremo el pedido de facultades legislativas. ¿Y qué estaría buscando en todo caso el Ejecutivo metiendo ahí como de contrabando este punto que ya fue aprobado por el Congreso de la República? Y lo dices bien, Jorge, al señalar que es de contrabando, porque cuando nosotros leímos días después del anuncio del 28 de julio, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo solo hablaban de la modificatoria del Código Penal en materia de seguridad ciudadana. Cualquiera de nosotros podría verlo hasta legítimo, ¿no? Y es recién en la exposición de motivos que se detecta esta alusión directa a la actividad de medios de comunicación. Para nosotros queda claro que lo que se busca es acotar al máximo la cobertura que se pueda hacer en un contexto de movilizaciones. Recordemos que este no es un hecho aislado, Jorge, Diana. Nosotros ya venimos de un contexto en el que hemos contabilizado 207 agresiones a periodistas en el marco de protestas. Venimos de un contexto en el que el Ejecutivo planteó, recordarán ustedes, ese famoso protocolo para cobertura informativa en escenarios de alteraciones del orden público, que tuvo que quedar ahí. La protesta fue unánime de las instituciones, de la ciudadanía, porque prácticamente te quería parametrar de dónde te parabas y salías de ese lugar que la policía te decía ya no podía seguir haciendo cobertura y ahora vamos en esa misma dirección, ¿no? Además, Juliana, se pone en este texto el término incitar. Esto se presta a interpretaciones, porque lo que puede ser una información clara y precisa sobre una convocatoria o una marcha puede ser interpretado por algunos autores de justicia como la incitación al desorden. Claro, y ahí estaríamos, Juliana, yendo al campo de una interpretación, ¿no? Y recordamos las interpretaciones auténticas que tanto dolor de cabeza nos han traído. No, y lo peligroso es que la palabra incitar se liga de manera directa con la palabra convocatoria, Marta. Nos preguntamos si esta... Ustedes acaban de hacer una entrevista, Jorge, Diana, a una de los sectores que va a movilizarse hoy por la tarde. Gracias, claro. Nos preguntamos si esta modificatoria al Código Penal se aprobaría y desgraciadamente la movilización tendría avisos de disturbio, acabarían hechos de violencia, que nosotros esperamos que no. ¿Cómo interpretarían el tema de la incitación a la violencia? Ya podríamos ser hasta denunciados, ¿no?, por incitar a una movilización. Exacto, y por haber hecho su trabajo, por haber entrevistado a alguien que en un país donde protestar no es un crimen, legítimamente está haciendo un llamado a una movilización ciudadana. Para nosotros es peligrosísimo, Jorge, Diana, ya tenemos antecedentes en regiones en las que fiscalías de prevención del delito en el contexto de movilizaciones han estado pidiendo a las radios listados de sus entrevistados. Eso afecta a la libertad de prensa y una iniciativa en esta dirección es absolutamente elegida a la actividad informativa. Por eso, y para referirme a las palabras expresas del presidente del Consejo de Ministros ayer, la única forma, Jorge, Diana, de zanjar esta discusión es retirando ese extremo del pedido de facultades. Así que la pelota está ahora en la cancha del Pleno del Congreso de la República. Han dicho que esto se verá con celeridad, que probablemente en el Pleno de la próxima semana esté agendado. Y nuestra invocación, no solo de la Asociación de Periodistas, del Consejo de la Prensa Peruana, del Instituto Prensa y Sociedad, de otras instituciones del sector, es unánime. Para zanjar el tema, este extremo tiene que retirarse del pedido de delegación de facultades. No hay maquillaje posible. Muy bien. Zuliana, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Muy buenos días. Gracias. Un gusto. Gracias, Zuliana. 8 con 58 de la...